Música ¿Conocés el viejo buzón? Este hermoso bar, ubicado en Neuquén y Espinosa, en el barrio de Caballito, tiene su nombre por un antiguo buzón de color rojo que hay en esa esquina. Se encuentra a pocas cuadras de la cancha de Ferrocarril Oeste y fue bautizado por sus propios dueños como un pedazo de tablón en Caballito, donde hinchas verdolagas, jugadores y exjugadores ocupan sus mesas. La fuerte identificación con Ferro viene de uno de sus propietarios, Felipe Toto Evangelista, que fue presidente del club en los años 90. Pero no todo es fútbol en este bar notable, declarado como tal en 2014 debido a su aporte cultural. Allí se organizan shows que alternan el tango, el rock y la literatura. El viejo buzón fue elegido por directores de cine y televisión para realizar películas como Ciudad en Celo o la novela Los Sónicos, por su auténtico carácter barrial. Nació como panadería hace 100 años y con el tiempo se transformó en lugar de encuentro de los vecinos de Caballito, de poetas y bohemios. En 1993, la legislatura porteña lo declaró esquina histórica de la ciudad de Buenos Aires y a partir de entonces, el lugar tomó relevancia ya no solo para el barrio, sino para toda la ciudad. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina